La Camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mola y se calienta Se viene y la piensa Ando tras de ti, pues me gustan tus siluetas Traigo el cual no torceaba por si usted es la metralleta El energético es el que trae la camioneta Un pase de lavada y traba hasta la jeta Y sabe que me respetan Si yo pa'lanto la botella se revienta Me lleva a otro demora, directo al cinco letras Directo al cinco letras En la mojada Y yo me acuerdo de ti Medio en sala, soy un perico Pa' olvidarme de ti Ando manejando por las calles Onde te vi Traigo el afori pa'l gato que te aleja De mí, que no se asome Porque trae tostón Arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues se lo verga La mota en su entrepierna El rabio trae pegado Marina se hace a un lado Si me ven, me ha montado En mi mojada En mi mojada yo me acuerdo de ti Camioneta Quiere que se lo meta Proba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa La mota en su entrepierna La mota en su entrepierna La mota en su entrepierna Se viene y la piensa La mota en su entrepierna Sa notamment en su entrepierna La mota en su entrepierna La mota en su entrepierna La mota en su entrepierna